3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo video. Recuerdos de 15 años. Opción 1. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Los abanicos de madera son un detalle tan bonito en los recuerdos de los 15 años. También son muy útiles al momento de acompañar en la celebración a la festejada, no sudas, no pasas calor cuando estás bailando. Son fáciles de decorar y te lucirás con este detalle en la fiesta de 15 años. Y te gustó la primera opción, espera a ver la segunda, te encantará. Opción 2. Los abanicos de plástico son más resistentes que los de madera, por lo tanto son mejores al momento de abanicar. Echa más viento. Lúcete, regala a tus invitados un detalle que les sea útil, y así podrán recordarte con mucho cariño. Decora como más te guste, la decoración es al gusto de cada quien. Recuerda el regalo no importa, la intención es lo que cuenta. Los recuerdos que les das a tus invitados en tu fiesta de 15 años, son pequeños obsequios diseñados para agradecerles su presencia y hacer que se lleven consigo un pedacito de la celebración. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte para que no te pierdas nuevo contenido. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!